Que onda amigos como estan? En esta ocasión vamos a poner los rines ensanchados Como estan viendo ya en el video Pues ya nos llegaron Fíjense como se ve, ahorita lo puse sobrepuesto Y lo puse con el gato Y vean miren Así es como Como quedo Y el rin si lo medimos De esta ceja A la ceja final Marca 10 pulgadas Pero ya si lo mides de donde sienta la llanta Quedo a 9 pulgadas Quedo el osfet Bueno Aqui donde sienta el rin Hacia la ceja trasera son 6 pulgadas Y de aqui de donde siente el rin Para aca afuera Son 5 pulgadas Ahorita lo que voy a estar haciendo Voy a estar llevandolos a donde ponen las llantas Para ver si los pueden inflar Y asi poder ponerselos en el rin Anteriormente cuando me trajeron el rin Este Quedo Quedo mas salido Como una pulgada mas Porque el osfet De donde siente el rin para atras Me lo dejaron a 5 pulgadas Y de aca salia bien mucho Y no me gusto Y los volvei a llevar De hecho aqui los dejen sacar el otro Para explicarle Tambien aqui esta Ya tenemos ya sus llantas nuevas Las que le vamos a meter Le compramos las dos Esta una Y aqui esta la otra Miren Sus llantitas nuevas Pa que ande perron Son de la marca Atlas Medida 195-45 Ring 15 La idea principal era meterle 50 Pero ya despues encontre esta medida Y me agrado mas Y entonces como les decia Dejen sacar el rin Aqui esta miren Lo que le hacen ahi donde los lleve Los rines Cortan el rin por la mitad Y le agregan una placa Que esa placa es la que Hace que el rin se ensanche Y lo vuelven a soldar Miren Aqui se ve Soldado Yo esto Pues muchos a lo mejor van a decir Que no es muy seguro Pero yo en mi otro bocho Los mande ensanchar con ellos mismos Y pues la verdad No tuve ningun problema Fue 100% seguro El bocho lo saque a carretera Todos sin problema Y miren Lo que les comentaba Que este centro Cuando recien los mande Lo soldaron aqui Miren aqui esta soldado Aqui esta soldado Lo soldaron por aqui Y a la hora de poner el rin En vez de quedar en esta posicion El rin quedaba una pulgada Mas salido Y pues la verdad Se ve bien feo De hecho Aqui les voy a dejar unas fotos Para que vean Como se veia Cuando me los entregaron Recientemente Y ustedes diganme Como se ve Si me gusta mas Que se meta el rin A comparacion De como estaba Por eso fue que Los volve a mandar Aunque me cobraron otra vez Lo volvieron a desoldar Y lo hicieron una pulgada Mas para Mas para atras O mas para adentro No se como lo Lo quieran ver ustedes Ahorita hay que llevar A que los monten Con sus llantitas Y para que le den Su balanceada Y venir a montar Los rines Para poder bajar El bocho Y ver como quedo Y hacerle unas tomas Ya mas adelante Vamos a pintar Los cuatro rines Tambien Cuando el bocho Este pintadito Pero asi es como Estan los rines Y este es el otro Y por aqui adentro Casi no se ve Ya esta linea Que es donde le soldan Se ve Pero no se siente Igual ya con la pintada Pues se va Se va a tapar Miren Con sus llantitas nuevas Entonces ahorita Les voy a grabar Cuando estemos en la llantera Para ir viendo Como los montan Y a ver si pueden Si no Buscar una llantera Hasta que puedan montar Esas llantas Amigos pues ya vamos Llegando aqui A la llantera Ya le dejamos Para pasar asi que A llantero La llanta y el rin Para que las empiece a montar Ahorita van a ir viendo El proceso De como Las va a montar Ahi esta cortando La válvula Le acabo de pasar Unas nuevas Para que se las ponga De una vez Que se supone Que estas son Un poquito mas cortitas A ver A ver ahorita Para que le vaya A inflar Con la bazuca O con el aire Les voy a grabar Para que vean Como la sella Fíjense como la llanta Esta nueva Lo que tiene De separación De aqui Y de aca arriba Y ahorita Que el vato La aviente Con bazuca Para que la pueda inflar Ya que me había pasado Que lo lleve a otra llantera Pero con la llanta 195.50 Y no pudo No pudo inflar El muchacho Vamos a ver ahorita Que tal Que tal sale este Y digo que si es facil Porque vean De aqui Es como un dedo De cada lado Ya con la presion De la bazuca Y con el aire continuo Pues de volada Mira esta es la bazuca Con la que la va a inflar ahorita Primero la tienen que cargar De aire Para despues Ahora si que Dejarse locaar todo Aqui esta la presion Que les mete Si se alcanza a ver Y ya con esa Llavecita Pues yo imagino Que ya han visto Otros videos Se la ponen ahi Pum Se la avientan Y sale todo el aire Entonces le estan metiendo Mas presion A ver si la sella Es el primer intento Fallido Bueno no se crean Si lo alcanzo a sellar Y eso con la pura presion En la bota Vean como quedo Le van a poner Le van a poner Sus válvulas Nuevas Y el mismo proceso Meter la llanta Y con la bazuca Para que selle Ya que la ponga Les grabo Para que vean Como le hace con la bazuca Fíjense en esta llanta Como que no se yo Y le van a poner Masa Como les habia dicho Que la habian inflado Anteriormente Otra que tenia Del otro bocho Ahi la estan preparando A ver si se va a ocupar Por la masa Esa si Siempre hay una Que siga la Rápido Y otra que Y otra que No da Si Estan preparando La masa Miren Y se le pone A todo alrededor Para que selle A ver si la que Le van a poner Aquí alrededor Y uno Con el bazuca La va Va a sellar Más rápido Ahorita les voy a grabar A ver que tal Dice que siempre Hay una llanta Que da más lata Pero a ver Vamos a ver Que onda Es como la deja Toda sellada Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Miren así fue como bota la masa y sale todo Pero ya quedo miren así como es el que sabe sabe Y entonces ahorita nos vemos cuando estemos en la casa montándoselos Para hacer unas tomas de como se ve el bocho hasta el suelo y con sus rines anchos Amigos pues ya nos encontramos de nuevo acá en la casa Ya con las llantas ahora si montaditas Bueno al parecer si quedaron bien selladas Nada de andar batallando Y aquí está la otra Entonces ahorita lo que voy a empezar a hacer Va a ser ponerlo para poder sacar el bocho así de la cochera Y hacer unas tomas ahí enfrente Nos vamos a esperar a que quiten esa ambulancia Y que quiten la moto que es la mía Ahorita al rato la meto para hacer unas tomas A ver como se ve Entonces antes de poner esta llanta Voy a poner el tornillo de la pluma Para que a la hora de bajar el bocho No quede tan bajito y así poderlo sacar También hay que echarle aire a la suspensión de adelante Para poder sacarlo Y entonces vamos a empezar a poner el tornillo Que pues en otros videos ya vieron como se Como se pone Como se hay que Ponerlo y ahora si que Darle toda la vuelta Ahí está Ahí está Entonces vamos a Continuar colocando la llanta Vamos a quitar El gato Y tenemos a la mano Los tornillos Ya ustedes sabrán La satisfacción De tres llantas nuevas Esta tuerca todavía no está bien apretada Porque apenas le compramos las chavetas Y aparte se va a desarmar Cuando el mecánico le acomode todos los frenos Y se los purgue Ya ven que le pusimos baratas nuevas Adelante y atrás Nomás una media apretada Para poder bajarlo Ahora si ya puestos Voy a fijarme por la parte de atrás Que no peguen Ahorita que lo Que lo esté bajando el carro Porque puede ser Que peguen Que no creo Porque ya lo medimos Lo medimos El puro rin Sin la llanta Y el rin se alcanza Pues ahora si que a meter Poquito Eso con el carro levantado Hay que ver como se ve Con el carro ya para abajo De hecho aquí le voy a dejar una foto De como se ve con el puro rin Y el gato De hecho cuando empezamos el video Creo que así lo tenía Levantadito Y si no aquí le voy a dejar una foto Entonces lo que sigue Poner el otro rin Con llanta del otro lado Y aquí está más complicado Para grabar Porque miren Cuando apenas cabe la llanta Ahorita la pongo Y ya les Continuamos el video Amigos pues ya puse la llanta De este lado Y Lo bajé unos polines Para poder sacar el gato También hasta de este lado Miren Nomás que le puse el tornillo Por eso según yo Falta que baje poquito Ya también le quité las torres De este lado Y ahorita lo vamos a sacar Para Bajarlo hasta el suelo Aquí afuera Y a ver como se ve Miren amigos Así fue como ya Quedo el bocho afuera Ahorita lo que voy a hacer Voy a retirar el tornillo De las plomas ajustables Que puse Y bajarlo de la suspensión De adelante Y les voy a grabar Unas tomas Para que vean como Como se ve Ya le quité los tornillos De De la suspensión De Ajustable De las plumas Y así es como quedó De este lado Vean Y del otro lado Se ve más bajito No sé si por el piso No se alcancen a ver Que ahí se levanta Por las raíces del árbol No sé si eso Tiene algo que ver Pero vean Mire De este lado Se mete más el ring Y ahorita lo que voy a hacer Déjenle abro Para bajar los amortiguadores de aire Para bajarlos Tener una pila aquí Déjenme ir a traerla Con esta pila Miren Nomás pongo un polo Aquí Con una mano No puedo grabarles bien Y con la otra Nomás lo metemos aquí Miren Pero este es para el llenado Y este es para el vaciado Ah miren Una silla con Conecté la de descarga Que es esta Y conectamos la tierra Ahí se escucha Miren que está descargando Vamos a ver como quedó Miren Se ve bien tumbado Así fue como quedó Miren Se ve bien perro Y ahorita le voy a poner Los tapones cromados Sobrepuestos Para sacar la foto De la miniatura Y para que vean Como se va a quedar También lo que hace falta Es acomodar bien La suspensión de adelante Ya que le voy a cambiar Los cuatro baleros Y los cuatro bujes Y mandarlo a alinear Para que se vea también perro ¿Y qué hay archivo? Conecté ambas Conecté Conecté ¡Gracias!